La Comarca de la Guareña Sí, la verdad es que tenemos una serie de monumentos importantes Iglesia de Santa María, catalogada BIC por la Junta de Castilla y León Iglesia de San Juan, nuestras hermitas La verdad es que las plazas en los últimos años también las hemos mejorado Incluso han quedado muy bonitas La gente de Fuentes Auco es gente honrada, gente trabajadora, gente decidida La verdad es que somos el mejor pueblo de la provincia de Zamora Tenemos una importante industria agroalimentaria Importantes empresas que en estos momentos están manteniendo la población en Fuentes Auco Y no solo manteniendo, que en los últimos años, años complicados Han seguido incrementando sus plantillas Soy Felipe Rollo Vicente, gerente del Mataero Municipal de Fuentes Auco Tenemos un volumen de sacrificio bastante elevado De los más importantes a nivel de Castilla y León Pues creciendo poco a poco y ayudando al municipio a las necesidades que haga falta Soy Fernando Fregenera, socio gerente de Quesería la Antigua de Fuentes Auco Somos 26 trabajadores, pero yo sé que aquí hay más de 2.000 personas Que también forman parte del equipo de Quesería la Antigua Que es cada uno de los paisanos de Fuentes Auco Yo estoy súper orgulloso de estas empresas que llevan el nombre de Fuentes Auco por todo el mundo Llevan el sello de Fuentes Auco por todo el mundo Por lo tanto, satisfechos y siempre que podemos echarles una mano Para mejorar y para seguir creciendo Desde el Ayuntamiento aquí estamos para echarles la mano Mi nombre es Elena Martín Actualmente pertenezco a la Asociación Juvenil Garbancito de aquí de Fuentes Auco Soy Javier Mendo y pertenezco al Club de Aletismo Fucorráneos Creo que las asociaciones en Fuentes Auco son claves Para poder mover todos los eventos que se realizan a cabo del año El Club de Aletismo Fucorráneos es un club de atletismo que pretende fomentar la actividad deportiva Unir a la gente, hacerle partícipe de otro tipo de vida Para dinamizar el pueblo, para que el pueblo no esté parado Es verdad que en verano tenemos multitud de actividades, pero también en invierno Este premio, por supuesto, no es solo para el Ayuntamiento Es un premio que está dedicado a todos los saucanos A todas las empresas saucanas A todos los pequeños comercios saucanos Quería dar las gracias a la Diputación Provincial de Zamora En nombre de todos los saucanos Por este premio tan importante Para seguir creciendo Y para seguir haciendo un Fuentes Auco mejor Y para seguir creciendo